hola amigos de las que habrás estamos aquí en pokemon ruby omega warlock 2 vamos a continuar por donde lo dejamos y bueno nos quedamos en el pueblito este y nada he nivelado a nuestro colega lenguita he tenido una difícil decisión es decir porque quería aprender onda voltio creo que es el ataque este que tiene 60 de potencia especial que no falla que es como el ataque este volador sin fin ya sabéis el golpe este que me tienen casi todos los tipos que no puede fallar y no sabido qué quitarle tío está a punto de quitarle bomba ácida pero he visto que baja dos veces la defensa especial en algún combate puede estar bien así que he decidido no quitarle nada y no aprender onda voltio ya que tengo un poco más eléctrico pues bueno en fin esto puede estar bien en algún momento y el harido bajaba la defensa el ataque especial y encima en área en combates dobles y tiene estado y su rica en agua tiene un ataque de prioridad aprende hidropulso y está todo más o menos guay así que no no se lo he enseñado nadie más ha aprendido nada y nada más me he pasado un level de lengüita se me ha ido la mano yo soy de un level de más pero en fin intentaremos que todo vaya bien vamos a ver a pedro que es un mvp totalmente hace muchísimo tiene muchísimos fans es todos los que se llaman pedro en su casa están animándolo ahora mismo es el salvador del nombre pedro de forma universal y cabra es imbécil he dicho que me falta comprar antes de empezar en lo que cabra venga te falta la bici te da pereza ir a por la bici voy a poner velocidad y he olvidado comprar rapalandas y viene una cueva así que me vais a excusar un momento y el empane ataca más fuerte que yo a veces hola señor me da usted no no tengo dinero soy pobre que asco soy pobre en todos los puntos juegos que juego la vida real es un juego también puta madre pues nada comprado uno un look y yo hasta luego yo tengo más cosas que vender vendí hasta mi abuela para comprarme el terratemblor y no me queda nada así que mala suerte sigamos vamos a bajar un poco la velocidad vamos a dejarlo en 125 como estaba antes hola en 135 es un buen número vamos a tomarnos no revés no el éter máximo no esto y vamos a continuar voy a intentar el pelear lo justo para no pasarme el nivel y eso este parece ineludible no pues peleemos con él jaja quiere usar contra mi pokemon y se baja los pantalones y es que este es mi pokemon y tú no quiero odios es ilumise vamos joder tío sacó a pedro por primera vez y aquí ya 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 es dureza por la intimidado pedro has hecho un buen trabajo sacar a taco flame espero que no se pase de nivel y disparo de mora dios mío lo ha demorado que cabrón o no me ha demorado otra vez y muere muere a tomar odios lo ha destruido taco flame tengo la esperanza de que este taco flame llegue a talón flame le estoy cogiendo cariño así que espero que rompa llama embrujado este no es el ataque del starter este de sexta no todo el mundo está muerto joder tío si es que es de mal agüero este no es el movimiento del pokemon este de sexta que no me sale el nombre que todo el mundo ahora furrizado y tal no me sale ya que me sale el nombre en fin quitarle calcinación no creo que es más fuerte además baja el ataque especial le quito calcinación y otra cosa del fox no me sale nunca en los nombres los que están desde sexta no me acuerdo la mitad de los nombres sólo me acuerdo del greninja que es el más famosete y la piñata se llama chespín no algo así aunque la última no me acuerdo del nombre o no y vosotros vais con el profesor como alguna parte pero un poco como a vale pensé que era un diálogo pues uy está está aumentado si taco flame llega talon flame llegar además en nivel 35 será totalmente lore en vuestro meme verso extraño que os habéis montado con números y pokémons de mierda con nombres de problemas serios para el cuerpo o dios cuando llega ahora es que tengo miedo el giras es nivel 28 y me gustaría pelear lo justo sé que no es lo que va a venir hay gente diciendo que los lo que se hace sin esquivar combates y bueno realmente no es así pero bueno estos combates ya son ineludibles creo aquí vienen los malotes de turno vamos a bajar un poco la velocidad y vamos a ver que hay aquí hay un combate doble creo no sé en qué momento voy a sacar a pedro 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 me representa muy fuerte pedro si yo me llamase pedro me gustaría que hubiese un pokémon que se llamase pedro en el equipo de youtuber o del streamer que yo consumo y que llevo ojalá un pokémon llamado aitor oye si pongo un pokémon en el nombre aitor soy yo aitor tengo total control sobre lo que puedo utilizar mi influencia sobre mí mismo para que mis manos escriban mi propio nombre madre mía puede que haber tanto retraso en esta cabeza y vosotros dejad en paz al manolo y de dónde han salido estos dos me cura habrás dejado a ese alitaco en el pc no está por ahí tenemos que defender a manolo de estos tontainas somos dos contra dos me cura tanquea conmigo no espera no yo llevo a pedro 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 me representa hay sí ari gracias goza no guau porque estáis mezclando el japonés con el castellano vaya esto tiene gracia tú de ser la tal de cura magno me ha hablado de ti no sólo te has atrevido a seleccionar entre chico o chica sino que además veo que has dejado a tu bailiff desobedeciendo desobedeciendo al líder magno niñe prepárate para ver telas conmigo la comandante tatián es un chico no es una chica alé he leído un lado tío os juro que para mí era una a pero es una e es francés no sé te destruiré igual que a mí que a mis queitas en twitter esta lección no la olvidarás en toda tu vida este será nuestro primer y es y espero único combate juntos aprende de lo que es ser un ser un entrenador me habéis puesto toda la morraya verdad tiene toda la pinta aunque tenéis muy buenos porque muy poca morraya me vais a poder poner a ver vamos a bajar esto os juro que leído la por alguna razón a ver qué me habéis puesto villanos clef kirito tendrá impostor vamos pedro odios el starter me esperaba morraya muy dura intimidación de pedro como siempre madre mía que épico hay un globo helio de quién no me he dado cuenta quién está flotando el jonergue clef kiev la madre que lo parió que guarrada loco vale este combate lo habéis diseñado los los members ahora que lo pienso puede ser vale supongo que lo habréis puesto vosotros no habéis parado en seco a pedro que lo sepáis clef kiev a cero a hada voy a sacar a lenguita por qué es siniestro cabra ojalá no pegue fuerza lunar vale a us ha hecho eso se sube el ataque dito no tiene transformación alucina vale le ha pinchado el lobo helio debería de pegado con taco flame realmente pero no quiero que coja más niveles tío voy con super poción mejor no quiero sacar a pedro es hada el de la derecha era hada cero no no quiero que le suelte una fuerza lunar y se lo calce o un beso drenaje no quiero que sufra pedro una muerte horrible y que todos los pedros de españa me echen maldiciones de su casa y cuando me vean por la calle me agredan y me digan cosas feas al oído no superaría ese trauma pero estoy jugando regular todo se ha dicho hostia el troptela pega a los dos españa latinoamérica pero el nombre pedro también se usa fuera de españa madre mía lo que estoy descubriendo hoy joya de luz con la adaptación a joneji no se ha salido muy bien eh amigos mata inicialmente a joneji y los villanos no lo tendrán creo que terratemblor no pegaba aliados pegaba solo los que tenía delante además dios es un dito sin transformación vaya ataques de mierda compañero uh magneton vale vamos a matar a krevki y sacamos a pedro para magneton bueno al menos no he subido taco flame que era mi objetivo wow volteo cambio aquí vas a cambiar durísimo espectáculo pero he de admitir que quería matarlo oh dios otro pokemon de mierda maravilloso grande equipo villano si señor dándome sus mejores efectivos para que puedan encarar este super difícil combate gracias chicos por el super dark space esas alitas madre mía oja seguro que paran muy bien el terremoto de pedro es el dark space vaciletas tío no hace más que tirar mofa es que alucino vaya que pena le he dado al dark space sin querer eh chicos no era mi intención claramente debería haber usado terratemblor y hubiera matado al joder ya hubiera estado muy bien ya se aguanta mucho el bicho ese de mierda quizás que que pedro no haya evolucionado y tenga naturaleza mala en ataque significa algo esto no me lo esperaba lo he conseguido solo tú solo estorbabas no has hecho nada has sacado pokemon de mierda he sido derrotado por unos heteros misogines os enviaré a mis hordas de social justice a jatearos vía twitter no importa con los conocimientos del amado líder magno podremos forjar de nuevo la llave maestra estamos un paso más cerca de complacer los deseos del líder y despertar al pokemon 152 oh 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 derrotados por unos críos que otra cosa se podía esperar del equipo leer es magma que que quien oh hostia que os habréis inventado con el notas este también hay bastantes gilipolleces que poner o sea tanto magno como este gilipollas en la edición original eran retrasados mentales sus dos planes eran estúpidos y no se sostenían de ninguna manera no podía salir bien de ninguna manera lecosplayer funcionari de hacienda pensaba que os habíamos despistado es un mote está claro que hoy es mi día que hoy no es mi día tú trame ese molde para llaves ipso facto que no tengo todo en mía aquí lo tiene señor ¿qué? ¡ay! tú dame el molde ¡ah! ¡Manolo! Dios que épico es todo más épico poniendo nombres como Manolo el molde de la llave de la llave de la llave ¿veis? no soy yo se han equivocado que lo ha escrito o es que estáis haciendo como si fuera francés no lo sé el molde de la llave es mío ahí os quedéis con un palmo de narices pazguatos nos vemos en el emote del destino ¿qué? 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 me estoy perdiendo de modo inclusivo ¡ay! la madre que os parió adiós que iréis con un palmo de narices pazguatos nos vemos en el emote del destino la madre que os parió las paranoias pensaba que era frambés al leer el negro jodida tío os montáis vuestras mierdas tío Aquiles Aquiles el equipo Leeres Magma no ha pagado el trimestral hostia son Hacienda eso es no podemos consentir que dudan sus impuestos oh dios es Hacienda no sumas género dejarlo en paz vaya para ser unos críos sois bastante espabilados soy Aquiles inspector jefe de Hacienda nuestro objetivo es recaudar impuestos para un joven mejor parece que vosotros también tenéis asuntos pendientes con esos evasores del Eres Magma por mi estupendo pero acordaos bien de lo que os voy a decir Hacienda somos todos para vuestros impuestos como se os ocurre Abadiros Curco con una paralela queda claro alearreando chavales está hablando Hacienda a dos niños tío coño pero ¿de dónde salen todos estos majaderos? no entiendo nada va a la porra Manolo se encuentra bien pobre creo que aún le dura el jamacuco necura lo primero es llevar a Manolo de vuelta al laboratorio de polvo pardal vamos Manolo madre me puedo capturar aquí ¿no? ahora tengo que pasar por aquí igualmente no os preocupéis me pongo rubio mega no se lo he hecho contra Aquiles ya pero se le ve y es bastante memético en general como el otro exactamente igual oh Manolo que alivio verlos a Luis Salvo ¿veis? todos los todos los WTF oh perdona oigo voces son frases son de la playlist de Tidus que coño tío esa gente que hemos visto que se proponían hacer con el molde que estaba usted guardando tiene una pinta muy rara además el gordito hablaba trambólico menos mal que solo hemos tenido que pelear si pensaban pedir 200 poquedólares por usted ya estaba muertísimo ¿verdad necura? tardáis un segundo más y me suicida aún puedo escuchar hablar a ese tal Tidus que coño tío toma esto sigue para estampar alitas muchas gracias Manolo bueno ¿cuál es tu plan necura? yo voy a intentar desafiar al líder del siguiente gimnasio el que me toca ahora es el de Cidamal balona ¿qué edad si vamos allí juntos? vale por saltarme este trozo genial entonces andando uy hostia creo que la he jodido ¿no? ¿no tenéis que volver por la cueva? nos estamos muy lejos del monte cenizo en lugar del que hablaban aquellos tipejos sobre los que nos topamos en la cascada de meteoro vengo con cuidado pensaba que era por la cueva pero no ¿verdad? la bici la bici joder no me salvo ¿no? por lo que veo not like this ¿dónde está la bici? me cogeré la de carrera seguramente aquí vamos a ah aquí no se venden bicis aquí se vuelven ah derecha recto por el centro vale ah 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 a derecha coño por si vengo de la derecha todo está más claro con un mapa ya lo decía es real si lo ponéis aquí es arriba con el mapa es arriba ah coño que hay más cosas aquí joder pensaba que ese era el final vale ya está hemos llegado ¿veis por qué hay que ir fuera de cámara a hacer estas cosas? porque no tardo un ratito en llegar a los sitios hola amigo ¿me das una bici grandis? sí vengo de muy lejos mis zapatos vuelen a culo me das una bici tú no serás un gran empresario ¿verdad? la de carreras por favor así puedo poner el ideal de fondo gracias sí tengo la bici no la voy a usar jajajajaja la usaré cuando sea necesario cuando tenga que ir por alguna subidita o bajadita vale hay que ir por aquí ¿no? ha tocado lo del ultra coñazo este oye como que pillo surf ¿no me daban un lapras o algo? me guste amigo el niño al monte del destino hay que volver al puto monte tío entonces le ha ligado realmente oh dios voy a usar la bici no debería haberle dicho que volviese a ver yo pensaba que tocaba este gimnasio a la bacalda vamos que tengo que ir al monte del destino y volver aquí que era lo que quería hacer y he vuelto y he perdido el tiempo vilmente wow he usado la bici chaval ¿cómo que no? ah cojones que hay que ir al oh dios hay que ir a pelear contra el de tipo normal coño claro se me va la olla lo que los villanos no han puesto aún el bokeh de gimnasio así que voy a perder un poco de tiempo como hacen los youtubers profesionales ¿vale? voy al monte del destino a capturar los de ruta ah entonces ese era así ay dios mío voy perdidísimo no me acuerdo casi nada de esta generación ya ¿quién tenía golpe roca? morsa claro no tenía que haber vuelto maldita sea voy a por otro póngan voy a por morsa y ya está oye está guapa la bici en verdad si fuera así de verdad de la hostia oh oh dios voy a asignar la bici bicicleta madre mía como contonea los glúteos podré ir ahora por el por el desierto donde bloqueaban antes el teleférico ah cierto es verdad no están los pesados estos casi casi hago todo el trayecto otra vez casi hago todo el trayecto que dejo viga hace como un año entero que no juego a esto y se lo he jugado una vez ah coño teníamos que pelear contra los mongólicos estos ya decía yo que era todo muy rápido y porque me ha mareado el puto rival este de los cojones no me he dejado a mi bola a mi rollito tengo a pedro nada me asusta voy a hablar con los mongolos estos las cosas azules son malas como los pantallazos viva rojo el perro dice algo no hola azul me representa es el mejor joder bueno poco a poco chicos lo conseguimos entre todos hola vete estoy joder somos una subdelegación de hacienda el jefe aquiles los obliga a vestir así maravilloso a por ellos iba joder todos los pokés de aquiles se llaman como diferentes impuestos magno esto no tenía por qué acabar así voy a guardar pero en teoría he cambiado la RAM del PC así que debería ir mejor pero bueno hasta esta noche no lo sabré no soporto ir de pirata pero al menos es mejor que cuando aquiles os obligó a ir de un preón hijos de puto que sois roja es el mejor shiny tatian me pagó 10 magnopesos para decir eso por aquí no se pasa por donde se iba por aquí aquí hay uno vamos pedro yo confío en ti el equipo le eres magma en base impuestos todo el tiempo es la única manera de conseguir el dinero para nuestros planes es lo suyo si sois una organización criminal de normal evades impuestos si oh slugma oye estos señores no deberían llevar pokémons de primera y segunda o magno se va a cabrear oh tiene posibilidad de pelear Pedro madre mía vamos allá Pedro sé que tú puedes venga una dos venga haz que tiemble madre mía ha matado a alguien qué locura buenísima Pedro no creo que pueda hablar con los de atrás voy a volver a ver pero me sale un de esto madre mía mofa gran movimiento es una herramienta vale que no usaré la gran mayoría de las veces porque esto competitivo en un random log no no creo que le dé utilidad no sea que conozca todos los moves del enemigo el otro golem esto es tierra fantasma podría pegar con ataque siniestro pero no tiene ataques siniestros este pokémon voy con magneton no me he curado debería haberme curado voy a haber sacado ojete pero me ha miedo que le peguen mucho dios dios lo que acabo de hacer mejor cambiemos a lo me lo voy a pensar mejor vamos a cambiar vale joder por cuatro que acabo de esquivar hoy estoy bien bien dale caña y morsa no empieces a fallar joder que esté piedra cabrón madre mía ha acertado la primera pensaba que le teníamos que poner unas gafas tanqueaste eh los empleados de hacienda están aquí vaya tamate dice algo ahora no, no tiene texto texto ni texto aquí siquiera puedo hablar con otro de atrás se pone de nuevo magnus empy está cerca viste sus fotos de twitter yo le he dado joder eh no tienes declaraciones que hacer joder vídeos canciones referencias a little witch academia vete estoy ocupado con esta tilosan que joder uy soy el lingüista del eres magma estoy muy cabreado con el equipo meme escribieron se negó a hablar ay dios es sin h es sin h imbéciles ay la madre que os parió pero ¿qué? con que eres tú otra vez el mismo opresor que asume géneros asumes el género de tu magneton que es binario y con eso con esas esclavizas a tu pokémon misógeno te amaré a peta verás el paquete que te va a caer defenderé la libertad de los niñes y te haré comer el suelo joder me resulta super extraño escuchar hablar a este señor ay otro dito otra vez el mismo combate ¿no? lo que veo pero está solo vamos Pedro que tú puedes el chat está contigo están deseando que evoluciones a un mediocre crocorot con naturaleza deficiente en ataque seguro que puedes con un dito que no tiene siquiera transformación y no tiene impostor oh dios le ha pegado un crítico el dito y le ha quitado media vida muy bien eh Pedro lo has hecho muy bien ahora bueno quédate que este lo haces por cuadro ¿podrás atacar antes que él? ¡Madre mía! menudo carro de Pedro carrazo que haberle puesto cambio de marcha ¿no? me das ganando hablando brutalidad policial pero me temo que la victoria no te será inútil el molde que recibamos de parte de Manolo se encuentra en manos de nuestro líder lo oyes bien ¿de dónde está? sigue adelante él se encargará de ponerte fine ahora me reiría pero estaría oprimiendo el colectivo emude ay la puta madre me siento súper extraño hablando así no quería cambiar no quería abrir con Pedro no era el momento de Pedro me parece bastante guay todo el tema que le dais todos los guiños y las facetas que le dais a todo el equipo me siento súper raro hablando así ¡eh! se ve la metea ahí abajo izquierda perfecto usaremos la lava de este volcán para fundir en metal ¡ah! estas vistas son perfectas para hacerme un selfie ¡joder! deja que me tome una foto para mi Twitter un follower te etiquetaré de todos modos ¡ah! pero si eres la que se interpuso en nuestro asalto en las oficinas de Twitch vaya vaya se has llegado hasta a mí eso significa que has derrotado hasta Tian como me temí aquella vez sigues usando Pokémon impuros y esa basura que come por cuatro aunque por otro lado no deja de ser admirable tu valor te revelaré información que no debería pero esto es un juego para niños hace 22 años Game Freak creó un Pokémon poderoso superior al resto perfecto quedó atrapado en las viejas oficinas de la empresa se dice que este Pokémon tenía el poder de destruir a todos los impuros todos los errores la morralla como tus Pokémon para eso necesitamos el molde de Manolo el molde cada vez que veo Manolo tío es el poder de los nombres normales el molde de la llave espada de esas oficinas la leyenda dice que la llave solo puede ser creada bajo el fuego del monte del destino de Amazin Keyblade no lo pillo ah la referencia Kingdom Hearts o algo así no he jugado y he puesto un hashtag porque es tuitero no lo sé supongo que es una de las dos ¿decuérdas lo que nos hiciste en las oficinas de Twitch? pues ha llegado la hora de pagar por eso batalla con los hashtags de mierda hashtag batallas primera o segunda generación impuro shinies para cabra hijo de puta siempre smile te aplastaré con mi enorme roca como hice con Aquiles como si Aquiles deja la tercera generación sé cuál es el Pokémon insignia de este entrenador porque sigo el Twitter que habéis creado finicio de este personaje ¿tiene una mega piedra? no me acordaba que aquí ya tenía mega se ha visto la mega piedra en las gafas pensaba que era más adelante vamos Pedro grande Pedro bien hecho lo has hecho genial esa intimidación ha sido de 10 esa magnitud 8 es que Onix aguanta bastante por la parte física y prefería dejar a Pedro tranquilito mejor peguémosle por la parte especial y por 4 ¿cuál es la mega que le habéis puesto a este? encima robustez tío madre mía Morsa tirando su Rickens como si un ninja se tratase ¿no tiene? ¿y por qué se ha visto la mega piedra ahí? no me acuerdo como podéis comprobar no me acuerdo la mitad de este juego ¡Crobat! sabía que era un Wolbat pero no un Crobat pero el Magneton lo para en Serco ojalá haber tenido un Magneton en el Titán Lovecraft se llama ¿no? ¿what? ha cambiado Croknight mola porque son todos Pokémon de primera y segunda generación que hijo de puta el cambio que me ha hecho por cierto ¿puedo sacar a Takoflame? Morsa no quiero es neutro y está muy poca vida y Pedro ya ha trabajado mucho por hoy vamos a sacar un G un poco era Motofuego dios que dureza pega duro el Grownlight Duskull aguanta muchísimo a un crítico el cabrón ahora Halloween está bien pero me gusta su moveset y creo que ya tengo este movimiento en algún lado me gusta el moveset que tiene golpe karate la breva el ataque es que no sea un fantasma vuelve el Cromat y si ha cambiado directo es que no tiene nada para hacerle es impune la mitad de los ataques que tendrá seguro correcto atacado con veneno parece que no tiene ataques moladores oye no es como muy grande Cromat es cosa mía vuelvo a atacar con veneno oh bola bol tío pero este Pokémon este era el ataque que dependía de la velocidad no no es buena idea Magneto no es extremadamente rápido la verdad Halloween tenía este ya sabía yo no se lo voy a enseñar no vale la pena si fuera otro tipo de Pokémon quizás Magneto no es extremadamente rápido y mira aún siendo Pokémon eléctrico sé que tiene naturaleza de velocidad pero es lento igualmente Pokémon no se lo voy a enseñar prefiero Electrotela que baja la velocidad de los otros y no le voy a poner pero ya le he quitado Halloween realmente y hacer Electrotela en bola voltio pero bueno da igual es demasiado lío prefiero seguir bajando la velocidad los inútiles de mi equipo te han regalado levels muy bien se acabó yo también desataré nuestro poder en toda su furia y magnitud y aplastaré sin piedad hasta el último Pokémon impuro cuando despierte el poderoso 152 oh dios vale veremos a Groudon igualmente supongo no llegaréis a ese nivel de modificación del juego no podréis supongo ¿cómo? al monte pírico a pesar que salía aquí ya Groudon muy bien llevaré la GoPro y los filtros espero que perdones por dejarte en mitad de un tan interesante combate te entrego este molde a modo de disculpa te lo he firmado tengo fotos de tu cara así que en Twitter las publicaré buena noche oh dios hacienda ¿qué haces aquí? Magno ya se fue ahora ha vuelto evadir los impuestos de hacienda de nuevo dios le guiño pirata joder veo que te ha firmado ese molde él me firmaba cosas en la facultad y eran compañeros en fin iré a buscarlo nadie escapa de hacienda y tú más te vale que cumplas dos pagos apestos a hipoteca me cago en la puta ay dios mío también la quiero coger antes de irme calcinación esto es el movimiento que le acabo de quitar a attack of flame creo que sí no sé por qué había olvidado todo este evento ahora creo que es por aquí abajo estamos ya en el siguiente pueblo había entrenadores voy a saltármelos aunque quiera hacer de Pedro un superpoderoso en BP habrá que que dejarlo un poquito ahí apartado vale hay ruta aquí oye que Pokémon es ese alguien sabe con ese tío chupete chupete de pequeño sabía sonidos de estos he visto Pokémon mejores de ruta pero no este para un Noodlock a ver no me malinterpretéis pero a mí puede pegar muy duro pero es extremadamente endeble no me gusta para un Noodlock esto tormenta de arena madre mía no es el momento monocerdo compañero está casi la primi por cierto pero bueno no sé si aguantará una hostia es mejor que te tire una ball es un Pokémon de primera generación que será al principio debería haber tío la veroff ball si tenía es un hater porque tiene arena es monocerda más bien como la Repu el segundo el segundo el segundo vale esta me da cuenta ojalá un Cater vio un tumor luego sale otro puto starter oh my god holy shit vaya tela alucino alucino colega Porygon Z ¿sabes? buenísima y yo me quedo con el monkey de los cojones que asco me estáis dando villanos un Porygon Z que sida más grande me está dando en tu cara pincho wey que te foche oh una meta y no bajo por aquí eh tengo que bajar con la bici de obstáculos verdad que no tengo la de carrera no tengo la bici acrobática me hacen gracia los montañeros como andan no sale super ¿sí? puede subir queda nada chicos y me tengo que ir ahora así que ay ah que puedo subir con la bici ah coño claro me había pensado que se podía subir desde este lado también vale padre mía este es rotísimo creo que este me lo tengo que tragar no quiero pasarme de nivel y y y y y y árbol está a puntísimo de pasarse encima abierto con él maldita sea pero puedo aprender ladrón o puede ser te lo puedo enseñar aunque tampoco es un gran movimiento oh dios un puto greninja ah ven te pagaban netón tanquealo aún sigue siendo más rápido que yo el cabrón aunque pegue cinco veces no debería matarme se ha quedado cerca en verdad a ver vamos para abajo quiero llegar al pueblo eh ya llegamos amigos o no ruta 112 es aquí no aquí está oye puedo pescar en esa terma sé que me dan un huevo ahí de hecho voy a hacer una cosa vale como como ahora los los villanos pueden creo que me dan un huevo aquí ¿verdad? esta puede ser o en la terma me daban un huevo como los villanos van a enviar ahora un un encuentro en el gimnasio pero los héroes mañana no van a poder porque voy a hacer el gimnasio y no se va a saber quién va a morir y quién va a dejar de morir lo que voy a hacer es coger el huevo de aquí que podéis enviar uno antes del gimnasio ¿vale? para que no os quedéis mañana sin hacer nada me envíen algo bueno hostia me acabo de dar cuenta que me he venido por la parte de las chicas ¿quién me daba el huevo aquí? ¿y si quiero entrar aquí? ¿había un viejo que te daba un huevo aquí? o por fuera creo que está fuera de la terma ¿puedo tirar la caña aquí? pero todo guapo vaya cualquiera me diga que era buena idea tirar la caña en una en una terma está afuera ¿verdad? la vieja había una vieja por aquí esta ¿ah? ¿esta? ¡ah! tengo un huevo pues yo tengo dos ¡jajajaja! ¡jajajaja! ¡jajaja! maravilloso vale eh amigos eh héroes villanos tenéis curro todos 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 tenéis curro muchísimas gracias por cierto a todos los que estáis implicando tanto en el loque desde los portavoces a los miembros a Exxon y compañía y a a a a por estar baneando muchísimas gracias a todos y héroes tenéis de deberes enviar un huevo para mañana así los villanos tendrán no sabrán realmente que toca tenéis los dos en mismo techo tanto héroes como villanos que es greninja tiene 530 estadísticas podéis enviar los dos un pokémon tanto los héroes como los villanos con las mismas cosas de siempre vale los héroes no tienen ningún tipo de beneficio tienen que enviar 3 y que salga lo que toque y los villanos podéis ponerle un objeto al pokémon que enviéis vale no podéis enviar 2 esta vez porque vamos 4-3 pero podéis ponerle un objeto al que queráis una valla del tipo que queráis podéis meterle hasta la valla a Chiris o sea de los cojones puse esa norma hace poco en el primer episodio y gastando un punto podéis poner una valla luego más adelante con más puntos podéis poner objetos como restos y cosas así vale por el momento como es solo un puntito podéis poner una valla memética o una valla cidra o una valla que debilite que pare un movimiento podéis comeros un poco la cabeza con eso así que mañana es doble gimnasio hostia es verdad ¿y cómo lo hacemos esto? vale a ver pues nada preparar los dos gimnasios tal cual mañana no después el festival de los héroes tú a lo mejor no son dos gimnasios a lo mejor palmo muy fuerte en el primero y no vemos ninguno pero a lo mejor sí que me lo hago y me toca hacer recuperación así que bueno ya veremos a eso pues nada los villanos van a dar dos pokémons uno para cada gimnasio con un objeto puesto y esto es una putada porque el segundo si lo gano podríais incluso poner un pokémon más pero si pierdo algún pokémon en el proceso no podríais así que esta situación es complicada enviar a los dos siguientes con lo mismo y ya está no podemos hacer nada al respecto así que relleno zona desierto cascada meteoro bueno ya veremos mañana vale de momento tenerlos dos preparados por si acaso si me toca hacer recuperación y el marcador cambia os dejaré cambiarlo para el siguiente vale así que nada más muchísimas gracias a todos como siempre a todos los que habéis estado viendo este episodio en directo a todos los que lo vais a ver resubido acordaos que en youtube podéis dejar un like que podéis suscribiros que podéis darle a la campanita y a la notificación y todas esas cosas en twitch acordaos que podéis darle a seguir y a la pestañita de la comunidad muchas gracias a Hellpunks que se ha suscrito mientras estaba en bloque en funcionamiento y nada más me voy ya chicos hasta luego ¡Gracias!